Como aquí todos somos amantes de los noventas, hoy les hablaremos de un ícono, un tal Dennis Rotman. ¿Si lo conocen? Es un basquetbolista que siempre ha dado de qué hablar. Desde los Bad Boys de Detroit hasta los Chicago Bulls. Como todos ya sabemos, Dennis era un defensa increíble y tenía una personalidad muy extravagante, tanto dentro como fuera de la duela. Pero por muy loco y polémico que pareciera, el buen Dennis Rotman, aunque no lo hacía notar, también tenía sentimientos y al parecer tenía muchos problemas con qué lidiar. Hubo unos cuantos que nos enteramos y otros cuantos que seguramente no. Pero en el año 1993 pudo ocurrir algo catastrófico, que seguramente hubiera cambiado la historia tanto de la NBA como de la cultura pop tal y como la conocemos. ¿Quieren saber de qué se trata? Comencemos. Bueno, antes de empezar, les quiero recordar que no olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita y dejar comentarios para poder seguir creciendo como comunidad. Continuamos. Como algunos recordarán, la carrera de Dennis Rotman en la NBA comenzó en los Detroit Pistons, volviéndose parte fundamental de los Bad Boys, con quienes ganó dos campeonatos al lado de Isaia Thomas, venció en repetidas ocasiones a su majestad, Jordan, y se consolidaron como una verdadera dinastía. Hasta ahí, Dennis parecía un jugador más, si bien era muy entregado en la cancha y no se caracterizaba por ser tan excéntrico. Pero fue la temporada 93-94 cuando se unió a los San Antonio Spurs y ahí su vida cambió totalmente. Para mal. A tal grado que el buen Dennis llegó a pensar en el suicidio. Pero hubo algo que lo detuvo. Pearl Jam. Sí, así como lo escuchan, Pearl Jam salvó la vida de Dennis Rotman. En repetidas ocasiones, el gusano ya ha dicho que la banda salvó su vida. El momento específico se dio en 1993, en el estacionamiento del Palace. Estas fueron las palabras de Rotman. Escribí una nota y me fui al coche. Tenía una pistola y la puse en mi mano. Por alguna razón, lo primero que hice fue poner música. Me relajé y me quedé dormido escuchando al grupo. Las canciones que sonaban eran Even Flow y Black, de nada más y nada menos que Pearl Jam. Yo creo que fueron las letras de las canciones, en especial la de Black, mencionó el buen Rotman en una entrevista al respecto. Al despertar, el buen Dennis estaba rodeado de policías y el resto ya es historia. El líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, conoce muy bien esta historia y ha sido un apoyo importante para Rotman, incluso hasta un compartido escenario. En años posteriores, Rotman dijo que algo que lo salvó en su vida constantemente fue el hecho de escuchar Pearl Jam. Lo escuchaba todo el tiempo, ya que decía que las letras de las canciones lo relajaban, por así decirlo. Esto es una muestra más de la estrecha relación entre la música y el deporte, sin importar el género. Déjenme ahí en los comentarios si ustedes ya conocían esta historia. Déjenme otro comentario si les gustó el video. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.